En campaña de sensibilización, Corantioquia, EPM y Terminales de Transporte de Medellín fortalecen su trabajo conjunto en pro de la protección de la fauna silvestre, generando conciencia en la ciudadanía para ayudar a la conservación de las especies de fauna, evitando su tenencia y comercialización ilegal, conductas que pueden ser sancionadas por las autoridades competentes con el pago de multas y hasta con nueve años de prisión. En lo que va corrido del 2018, las autoridades ambientales han sensibilizado a cerca de 13.000 personas en las dos terminales de transporte terrestre de la capital antioqueña. Para cuidar los animales, es muy importante que los animales cuidarlos, de que no los vendan por ahí, de transportarlos de la bala para vender y cuidar la fauna, cuidar mucho la fauna porque están acabando con el medio ambiente y con la fauna. En promedio, 20 millones de pasajeros transitan cada año por las terminales de transporte terrestre de Medellín. A ellos son dirigidos los mensajes con un llamado a dejar los animales silvestres en su hábitat natural, puesto que allí cumplen funciones vitales para mantener el equilibrio de los ecosistemas. La campaña se extenderá hasta el primer trimestre del año 2019, contando además con el respaldo de la Administración Municipal. Cabe recordar que de acuerdo con la Ley 1453 del 2011, la Extracción, Movilización, Comercialización y Transformación Ilegal de Fauna Silvestre conlleva un proceso penal que contempla entre 4 a 9 años de prisión y a un proceso sancionatorio en dinero de hasta 35.000 salarios mínimos.